...y ahora estamos en calle Alcazabilla... ...y en calle Alcazabilla, si giramos para aquel lado... ...tenemos las dos culturas de que hemos estado hablando... ...a los pies tenemos el teatro romano... ...y arriba tenemos la Alcazaba... ...o sea que este es un punto clave, ¿no?, para Málaga... ...exactamente, este es donde pueden ver las raíces puras y duras... ...pues mira, estamos en el Pimpi... ...esto es un clásico malagueño, tanto para los malagueños como para los turistas... ...la uva Moscatel es el clásico de Málaga... ...en las zonas más arabizadas, lo que es el sur de España... ...triunfa el vino dulce, y no en el norte... ...yo creo que más la influencia es el clima... ...vino dulce, frío en el norte, pues no te lo vas a tomar... ...con este vinito tan fresco, tan rico y tan malagueño, ¿por qué brindamos? ...con nuestra cultura, con nuestra gastronomía... ...y porque llega a muchas partes del mundo... ...claro que sí.